Estamos a pocos días de UFC 293 y ya los protagonistas están empezando a dar declaraciones tanto en conferencias de prensa y en entrevistas con los medios. Recientemente Israel Adesanya estuvo en una conferencia de prensa en donde dio declaraciones interesantes a MMAJunkie.com Esto acerca de las posibilidades que tiene Sean Strickland para llevarse una victoria en la pelea estelar por el campeonato indiscutido de las 185 libras. Como sabemos Israel Adesanya su fortaleza sin duda alguna es su striking y si se le puede buscar algún tipo de debilidad sobre el campeón se podría decir que sería la lucha, cosa que quizás Strickland podría utilizar a su favor esto al menos para intentar conseguir desestabilizar al campeón la noche de la pelea, aún así Israel Adesanya está bastante confiado de que esto no surgirá ningún efecto dentro del combate asegurando que la pelea puede ir a cualquier tipo de terreno, él se sentirá completamente confiado en mantenerse tanto arriba como en el suelo con Strickland y de cualquier forma conseguir una victoria. No solo eso, está seguro que si Sean Strickland planea incluso mantenerse de pie para intentar buscar un knockout obviamente él saldrá con la ventaja. Espero que luche, comentó Israel Adesanya el día de prensa, si no me mantiene tranquilo puede pararse y golpear también, haz lo que quiera, si él quiere bailar lo haremos, haremos lo que sea necesario. Por cierto, él está vendiendo entradas acerca de que él conseguirá algo impresionante Evidentemente Israel Adesanya se siente bastante confiado de poder conseguir una victoria por knockout y eso es lo que planea la noche de UFC 293, aún así también comentó de que planea conseguir una victoria por sometimiento antes de que termine su carrera en artes marciales mixtas y ve una gran posibilidad dentro de este combate en contra de Strickland de que esa victoria por sometimiento también pueda llegar Por estas razones, el campeón está dispuesto a ir a cualquier terreno de la pelea para así derrotar a Sean Strickland anoche de UFC 293 Esto siguió comentando al respecto No quiero noquearlo Sí, eso tiene sentido, dijo Adesanya Es solo que uno más uno es dos y lo voy a noquear Pero si tendría que elegir para ser honesto, prefiero poder someterlo Quiero conseguir esa victoria por sometimiento Pero lo que hemos trabajado es completo y lo que sea que él haga lo mantendremos a raya Su ego, su mente, todo lo demás es un maní para mí Entonces uno más uno es dos, el agua es mojada Y Sean Strickland se quedará dormido Como vemos, Adesanya planea finalizar a Strickland en cualquier forma Ya sea por sometimiento o por knockout Si Strickland prefiere mantener la pelea en pie evidentemente Aún así, vemos que la confianza de Adesanya es superior camino a esta pelea tan importante para él ya que al parecer estaría barriendo por completo la división Además, teniendo en cuenta que tiene peleas mucho más grandes en un futuro cercano ya que en recientes entrevistas aseguró que Dakraus Duplesius deberá ganarse nuevamente la oportunidad de enfrentarlo dentro del octágono y que él, actualmente, en una hipotética victoria de Hansab Chimaev sobre Paulo Costa es la pelea que ahora tendría en mente para un evento masivo dentro de la UFC teniendo en cuenta que ambos peleadores han creado una rivalidad también a lo largo de los últimos años y sobre todo que Hansab Chimaev es, por lejos, un peleador muchísimo más popular que Sean Strickland y sin duda alguna, una de las mayores estrellas dentro de la UFC a pesar de que no ha llegado a ser campeón dentro de la compañía El día de hoy se celebró la conferencia oficial camino a UFC 293 Parecía que los protagonistas evidentemente iban a ser tanto Israel Adesanya como Sean Strickland en su ya conocido intercambio de palabras entre ambos sobre todo ahora que ambos estarían compartiendo el octágono en la pelea estelar de UFC 293 ya que incluso habían tenido fuertes intercambios en conferencia de prensa en donde no terminarían enfrentándose la noche del combate pero los fanáticos se verían sorprendidos cuando Israel Adesanya entraría en un pequeño incidente con el peleador de peso Mosca, Manel Capé en la que el campeón actuaría de una forma de la que luego se arrepentiría y también dejaría un mensaje a través de sus redes sociales La pregunta aquí es que originó todo esto La realidad es que Manel Capé estaba oficialmente programado para enfrentar en UFC 293 al compañero de entrenamiento de Israel Adesanya cuando hablamos de Kaikara France Lastimosamente Kaikara France no pudo llegar al día de la pelea debido a que tuvo que salir del combate esto por una lesión cosa que a Manel Capé no le gustó en absoluto luego de que ambos peleadores también sostuvieran diferentes tipos de discusiones a través de las redes sociales entonces esto nos deja claro de que no era desde este momento cuando ambos peleadores empezarían el conflicto Pues bien, estando en esta conferencia de prensa teniendo en cuenta que están en Australia obviamente también con Israel Adesanya como pelea estelar si bien no está participando de la cartelera si estaba en la conferencia de prensa Kaikara France Manel Capé se dirigió a él incluso en un intenso intercambio tanto de insultos y fuertes palabras entre ambos peleadores Manel Capé llegó al punto de agarrar una botella de agua sobre la mesa y lanzársela directamente a Kaikara France eso es lo que provocaría al actual campeón de las 185 libras Israel Adesanya a levantarse y encarar a Capé peleador que en absoluto se vería intimidado por el campeón de peso mediano de UFC insultándolo y agrediéndolo de manera verbal de la misma forma que lo hizo en su momento con Kaikara France segundos previos antes de esto obviamente Israel Adesanya al parecer no iba a reaccionar a los insultos por parte de Capé ya que obviamente es un intercambio de palabras entre peleadores de peso mosca pero todo lo que hizo explotar al campeón que rápidamente retrocedió e intentó calmarse fue el hecho de que Capé agarró esta botella ya mencionada y la lanzó a Kaikara France quien estaba en la conferencia de prensa en la sección del público como ya mencioné Capé no se vio intimidado y de igual manera respondió y terminó insultando también a Israel Adesanya de la misma manera con un Tai Tuvasa entre medio de ambos peleadores que al parecer Israel Adesanya terminó bastante tranquilo a pesar de todo lo sucedido por esta razón el campeón también decidió ir a las redes sociales esto para dejar un mensaje bastante claro acerca de los intentos de provocación y cómo reaccionar a todo esto esta es una lección para todos ustedes todos los hombres bueno en realidad para todos pero en especial para los hombres comentó Israel Adesanya en un vídeo publicado minutos después a través de sus redes sociales para los hombres en especial porque a veces somos un poco o demasiado agresivos pero hablemos de esto de no reaccionar sino de responder de esto es lo que estoy hablando me encanta el hecho de que he trabajado en mí mismo a lo largo de los últimos años y sé cómo manejar mis emociones en ciertas situaciones incluso por ejemplo si alguien lanza algo a mi hijo o a mi hermano no reaccioné bueno reaccioné pero luego volví atrás me calmé iba a responder incluso con Strickland él tampoco me causó ninguna reacción pero voy a responder lección enseñada no sé quién puede sacar algo de esto pero inténtenlo simplemente inténtenlo maldita sea no reaccionen a las cosas respondan si bien Israel Adesanya tuvo este intercambio de palabras con Manel Capé la realidad es que sí reaccionó en su momento pero de inmediato volvió a su posición de manera bastante calmada esto nos demuestra quizás que Israel Adesanya está intentando un poco no caer en estos juegos de intento de provocación ya que incluso como sabemos está involucrado en esta pelea con Sean Strickland quien ha intentado provocarlo en reiteradas ocasiones cosa que incluso Adesanya ha utilizado a su favor como por ejemplo la burla de Strickland de que Israel Adesanya es un peleador chino entre comillas él adoptó esa burla por parte de Strickland e incluso utilizará el kit rojo para la pelea estelar de UFC 293 además de todo esto que ha comentado Strickland acerca de que Adesanya se pinta las uñas y más cosas con la que el campeón incluso ha respondido asegurando que con sus uñas pintadas terminará noqueándolo la noche de la pelea por ahora ¿qué opinas tú acerca de este altercado sufrido de manera breve entre Manel Capé e Israel Adesanya? que evidentemente también involucra a Kai Carafrance y de los comentarios por parte de Sean Strickland ¿y cómo crees que estaría llevando todo esto el campeón camino a UFC 293? deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el video de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale subscription right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mi y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado